a los brothers del Mequetrefe, al mismo Forsyth, papá Forsyth, de verdad, yo estoy hablando como fanático, ojo, si estoy ofendiendo a alguien, disculpen, pero yo no siento que por qué nosotros tenemos que ir empatados con una selección como Monserrat, yo no sé si yo estoy como equivocado, y lo que más me molesta es que me digan que nos malacostumbraron a tener que ganarle a Monserrat. Bueno, saludos a todos que están en Trending, mira, yo honestamente creo que la cosa hay que verla en su justa dimensión, la gente tiene que acostumbrarse a que hoy por hoy la selección a batir de esta eliminatoria con Kaká fue Panamá, mucha gente no sabe que es la selección número uno de esta eliminatoria, no es lo mismo enfrentarte a Nicaragua cuando tú crees que tiene la posibilidad de sacar un resultado cuando va a enfrentar a la mejor selección, la actitud del equipo, y esto es fácil, cuando a nosotros nos tocaba jugar con México, con Estados Unidos, pueden decir lo que sea, la actitud del equipo era diferente, íbamos con el cuchillo entre los dientes, queremos ganar todos los partidos, pero esos partidos eran especiales. Ese es como cuando los equipitos allá en la Liga Española quieren jugar contra el Barça se crecen, es así. Algo así, entonces hay que entender de qué. Y contra el Madrid y que pasen todos. La dinámica es que no va a pasar lo mismo de Panamá contra Honduras, donde probablemente Honduras piensa que le puede ganar a Panamá, o Panamá contra Costa Rica, que van a ser partidos abiertos donde hay posibilidades. Creo que ahora son partidos donde se van a echar atrás y que Panamá tiene que comenzar a ser creativo de cómo va a abrir el marcador. Ayer fue con un tiro de larga distancia, porque el equipo se va a mantener atrás, te va a jugar a lo físico y creo que es lo que va pasando. Yo quiero llevarlo a lo positivo, estamos molestos, estamos bravos con seis puntos. Dos partidos, dos triunfos. Eso nos mantiene en carrera y si vamos con esa misma dinámica nos vamos a meter en el Mundial, pero yo creo que la sensación que da no es espectáculo, no es circo, pero es que el rival tampoco te permite que Panamá juegue de esa manera. Tampoco hay que justificar la cantidad de goles que se desperdiciaron, pero yo puedo entender la molestia del panameño, pero yo creo que hay que mirar como que todo el globo. Podría ser peor perdiendo o empatando, pero estamos ganando el partido con una diferencia de más cuatro, si no me equivoco, así que yo creo que no todo está perdido. Pero la radiografía que uno hace acá es que el miedo es, hey, ok, si estamos sufriendo con Monserrat ganando al final, ¿qué nos espera ahora para la Copa América que es el torneo grande que viene? Con selecciones fuertes. Precisamente, Monserrat no va a jugar como Uruguay, prácticamente creo que va a ser todo lo contrario, el equipo a batir en este caso va a ser Uruguay y Panamá va a ir hasta donde puede resistir y puede hacerle daño a Uruguay, contra Estados Unidos y contra Bolivia va a ser igual, pero yo creo que el tema es que cuando vemos equipo y que se nos encierran donde va un gama al tema físico y que no tenemos la capacidad y vamos como frustrándonos porque vamos a tener toda la posición del balón y no hacemos daño, es el tema de que hay que comenzar a adaptarse al rival. Yo lo que creo y creo lo que puedo sugerir al técnico es, aplica un poco más de creatividad cuando se te pasan estos escenarios porque todos los equipos que se sientan inferiores a Panamá te van a jugar así de esa manera y va a ser muy frustrante, tener la bola, tener la bola y esperar un equipo que nada más que esté esperando para contragolpear no va a hacer daño. Así que es por ahí donde tenemos que ver y aprovechar las jugadas que tenemos porque algo que no podemos tampoco matar al técnico es que las jugadas estuvieron ahí, donde un delantero la tiene y la tiene que clavar y no lo hizo. Así que por ahí va como que lo que puedo decir en ese caso. Después que salga Don Thomas Christensen de la selección, usted debe tomar el mando, las riendas, ¿no cree usted que usted...? No, yo soy un reverendo mequetrefe y probablemente como muchos de los que están criticando y opinando de la misma manera, o sea, estamos criticando a un técnico que está sacando el 100% de los puntos. ¿Nunca te ha pasado por la mente de al menos dirigir algún club, no sé, alguna liga por ahí? Estoy tratando de dirigir a los mequetrefe y no me está yendo tan bien. Así que creo que cada uno a su justa dimensión. Hoy por hoy lo que tiene que hacer Panamá es, ahora tiene un año, porque literal, o sea, el partido contra Nicaragua, que yo sé que es lo que a mucha gente le molesta, ver a Nicaragua por encima de Panamá, pero es parte de la dinámica de la vida. El equipo de ayer, Monserrat, no va a jugar igual a Panamá que a Nicaragua. Da igual, no es igual. Eso va a ser el 10 de junio. O sea, tiene un año usted para coger rabia. Ahora tenemos la Copa América. Creo que hay un tema que sí es preocupante y de eso muy poco se está hablando. Y realmente lo que me tiene abajo de la cama con miedo es la posible ausencia de Fidel Escobar al no estar Fidel Escobar. Yo siento que Panamá pasa mucho problema. Muchas veces la persona dice, no, que es que te da Coco Carrasquilla, pero la salida y lo bueno que hace Panamá es que juega muy bien desde atrás. Y antes, y lo que teníamos es siempre a Fidel Escobar, que es un kaiser. O sea, él con la pelota la pone donde es. Y al no tener la calidad y la cualidad de Fidel Escobar, ese sí es un problema. ¿Y quién está en esa posición? No, ayer la jugaron, ayer lo jugó Fariña, Cotocórdoba y realmente sí defendieron. Pero lo que brinda Fidel Escobar más allá de la defensa es lo que me preocupa. Ya no tenemos a Andrade, ya no vamos a tener a Fidel Escobar, ya no vamos a tener tampoco a Cecilio Waterman. O sea que hoy por hoy Panamá tiene un problema serio de frente a la Copa América. Lo que preocupa es también lo que tú decías y que todos nos lo estamos viendo es la falta de gol. O sea, las oportunidades están y no se aprovechan. O sea, es fallar, fallar, fallar. Y entonces lo que me gustó ayer es que, bueno, al jugador que se le ha criticado fallar goles fue el que metió el gol, que fue Fajardo. Y también falló. También falló. O sea, y también falló. O sea, acá necesitamos tres oportunidades para meter una, pero creo que de cierta manera ya Fajardo no tiene mal acostumbrado. Mal acostumbrado también. No tiene mal acostumbrado. Al final la nota y es un gol bastante importante. Creo que el jugador que va a salir bastante criticado y que por lo menos pedíamos verlo de nueve, el muchacho Eduardo Guerrero, hombre, que estaba hablando en Ucrania, aunque el sistema de juego no le favorecía, pero sí tuvo la oportunidad en sus pies. ¿Y qué pasó? La puse en el quinto piso. Fue el que tuvo como problema para bajar el balón, ¿no? Eh, la puse en el quinto piso, así que ahí vamos a ver qué va a pasar con Panamá. Panamá está bien. Yo considero que la altitud que hay hoy por hoy en Panamá es como que si estuviésemos eliminados. Y vuelvo, creo que estamos mal acostumbrados. O sea, que estamos buscando si uno es un mal hábito acostumbrarse a algo bueno. Pero creo que a nivel de los resultados, sí Panamá espera como mucho más de su equipo. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con el país. El domingo vamos contra Paraguay en la despedida de la selección a la Copa América. Y en Copa América a ver qué es lo que pasa. Yo realmente con la salida de Fidel sí se confirma, porque en realidad estamos creo que en zona rosa de Guadalupe. Lo tienen una terapia para que llegue, pero sinceramente sin Fidel Escobar para Panamá va a ser muy difícil. Pero somos panameños y vamos a esperar que algo pase. Digo, igual en la Copa Centenario no fue tan mal. En la Copa América Centenario, Panamá participó, no hizo mal papel. Depende de cómo lo quiera ver. Fuimos goleados por Argentina, fuimos goleados por Chile. Al final fueron los finalistas del torneo, pero le ganamos a Bolivia. Creo que este grupo es un poco más accesible, entendiendo que está Uruguay, que ya lo vimos, pobre México, cómo le fue con Uruguay. Pero está Estados Unidos, que es un gran equipo, vamos a ver, y va a estar Bolivia, que perdió Estados Unidos hace poco. Sí, con un baile que le dieron a los colombianos. Y ahora vamos a ver cómo vamos a pararnos frente a Bolivia, que está muy preocupado por Panamá. Ahí estuvimos participando en varios programas bolivianos, porque sienten que es el rival al que le pueden ganar también ellos. Entonces yo le digo, el sentimiento es mutuo, porque nosotros pensamos que son ustedes a los que le vamos a sacar los tres puntos. Así que a disfrutar la Copa América. Es una oportunidad que nos ganamos en pleno derecho, pero hay que entender que no es fácil. Y seguir viendo que Panamá paso a paso. La cosa es que ya queremos todo de una vez. Y tenemos que pasar. Hoy, si usted está molesto, si usted está sufriendo, es síntoma de equipo grande. Esto le pasaba a México cuando tenía malos partidos contra Panamá. Contra Panamá. Le pasaba a Estados Unidos. Esa misma crítica. Esto es síntoma de equipo grande. Y hoy por hoy se puede decir que Panamá es el equipo grande de la eliminatoria y queremos ganar todos los partidos 8 a 0, pero no se puede. Así es. Entonces, gracias por estar. Gracias por ver el video.